Igual como Fabricio, la meta de adelante, hoy Roy también, que había sido muy terminado durante la semana, creo que para eso está uno atrás, para ayudarle al grupo y lo más importante es eso, el grupo, sacar los tres puntos. Dani, hubo cánticos, la gente hoy apoyándote totalmente. Sí, sí, bonito, bonito, creo que eso es para que lo motiva a uno, creo que si la gente se da cuenta que, por ejemplo, un mago y que sale silbado, se da cuenta que nos apoyan, que nos tratan de alentar, el jugador se va a usar más y se va a ayudar mucho. Gracias Dani. ¿Tanto a los colectivos como a los individuales? Yo creo que a los colectivos, a los colectivos ya hay poUCK un". ¿El plan da ¿Con ese plan de trabajar 30 minutos más en cada entrenamiento? Sí, sí, eso se viene haciendo desde torneos anteriores, ya se acumula cuando era suplente, la verdad que uno no jugaba bastante, no quería trabajar más y eso me ha ayudado muchísimo. Y esta semana nos certificamos un poco ahora. ¿Cómo pasamos por semana? ¿Pasó una semana complicada y me parece que no te va a dar la reivindicación? No, la verdad que no, no está complicada. La verdad que yo creo que sí es una bola de vida y la verdad que es un primer momento y no, la verdad que es muy difícil en mi casa con familia que son los que siempre están a ganar, son las personas que llaman y con mucha ganas de que llegara alguien para jugar, ahora ganas de que llegue el mismo, tiene que jugar y tratar las cosas bien. Si poco aún, los pasos decían todas las cosas que hay que hacer en pagar durante el tiempo más y listo. ¿Y la verdad que la Ultra es un afición que siempre me ha apoyado ahí atrás del marco? Yo no recuerdo la Ultra nunca, siempre están ahí apoyando a la Ultra y es una afición que para mí es la más grande del país y hay que reconocerlo. ¿Sentiste presión hoy o subiste tranquilo con las primeras pelotas sobre todo? No, muy tranquilo, muy tranquilo. La verdad que no sentía presión porque creo en el trabajo, creo en lo que venimos haciendo y eso es lo más importante. Dani, como seres humanos se demostró que todos nos equivocamos, ¿verdad? Lo del sábado fue un error, ya pasó, pasaste la hoja y ahora para adelante. Sí, 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 fue un error, es claro, ya no sabe lo que pasó. Creo que hoy teníamos que sacar los tres puntos todos y eso es lo más importante, que se saque el tema grupal. Creo que no es solo Dani, somos todos los que ganamos hoy, los que empatamos, los que perdemos. Siempre tratamos de hacer una familia dentro del camerino y que se note partido a partido. Creo que así como hoy salieron bien las cosas, esperemos que el domingo también se trabaja toda la semana para que se pase. Dani, un mensaje directo para la gente que hoy lo apoyó bastante, ¿verdad? Un mensaje para ellos. No, no, muchísimas gracias, de verdad que es muy bonito, es muy bonito uno como zapisista escuchar la visión. Antes de iniciar el partido, da mucha confianza para lo que viene más adelante en el juego. Dani, buen achique ahí en la jugada de Olman Vargas en el mano a mano y bueno, una jugada también de reflejos felinos que en aquel momento, en el momento de la jugada, pudo haber significado que la U se metiera en el partido. Sí, sí, creo que es bonito, es bonito cuando no les salen bien las cosas. Lo más importante es ver a los compañeros que se motivan, que van hacia el frente y que empiecen a confiar en uno de nuevo, que es lo más importante. Creo que los compañeros se unieron mucho esta semana a favor mío y eso me ayuda muchísimo para tener confianza a la hora de jugar. Dani, pero vemos en una acción de que usted iba a sacar en un tiro libre de ese sector exactamente en esa espina donde estamos y los mismos jugadores le dicen que no, que se espere porque hay un tema, una molestia que tiene que ser una de las piernas. El mismo Adolfo Machado, como Catán, te dice, esperate, que lo haga otro jugador para que nos expliques un poco de acción. Sí, sí, ayer en el entrenamiento tuvimos una contractura en el muslo derecho, entonces por ahí ya cuando el partido estaba ya más cerrado, los compañeros me dicen que me aguante, que yo estoy cargado, que no patee, que tal vez uno en el momento del calor no se da cuenta y ellos se lo dicen a uno y para eso estamos, porque somos un equipo.